Música Mira como jugó Con las inclemencias del peso viejón Con las inclemencias del peso En la pinche trepa que trepa viejón Jajaja Bueno vamos para la pinche bajadona Pues ya bendito Dios ya salimos de Agüita Que ahí vamos viejón Y de veras duele todo es tan amargo que parece bien Porque sin su lado mando al corazón Llora Dios con él ¡Gracias! Gracias por ver el video.